Saludos y bienvenidos a un vídeo más del canal. Si necesitas presentar la solicitud de la nacionalidad española por tus propios medios, quédate hasta el final porque este vídeo te interesará mucho. ¡Comenzamos! Yo soy Israel y estoy súper contento porque gracias a ti, esta comunidad que hemos creado tú y yo sigue creciendo. Si es la primera vez que miras los vídeos, aprovecha y suscríbete al canal para que sepas cuándo subo nuevo contenido. Recuerda que este tipo de vídeos los realizo porque muchas personas no tienen los recursos económicos para mandar a realizar este trámite con un equipo jurídico especializado. Y bueno, tal como te indiqué al inicio del vídeo, he preparado este contenido para que puedas presentar la solicitud de la ciudadanía española desde tu casa. Pero lo primero que debo comentarte es que tienes que poseer un certificado digital para iniciar el procedimiento. En mi canal puedes encontrar cómo tramitarlo fácilmente. Yo de todas maneras te lo dejo acá arriba para que le eches un vistazo. Ahora la plataforma online del Ministerio de Justicia permite a las personas interesadas solicitar pues la nacionalidad española vía telemática. Y esto se implementó en el 2017 favoreciendo a muchísimas personas y simplificando a su vez los procedimientos de presentación. Pero antes de que comiences con el proceso, debes realizar la prueba CCSE. Si aún no lo has hecho, mira el calendario de pruebas en mi página web para que la vayas preparando con muchísimo tiempo. De igual manera, he preparado una serie de vídeos que te pueden ser de mucha utilidad. También debes realizar el examen DELE si no eres hispanohablante. Luego de tener el o los certificados emitidos por el Instituto Cervantes como apto, puedes comenzar con la preparación del procedimiento. De todas maneras, te dejo acá arriba unos consejos súper útiles al momento de presentar la ciudadanía. Para iniciar el trámite, debes tener la documentación escaneada con muy buena nitidez y guardarla en formato PDF. Más adelante te mostraré cómo subirlo porque es posible que te lleves algunos dolores de cabeza. Bueno, el primer enlace del Ministerio de Justicia para subir la documentación te lo dejaré en la descripción. Cuando ingreses para iniciar el trámite, te saldrá una ventana donde tienes que poner realizada por el interesado, porque lo estás solicitando por tus propios medios, y luego pues rellenar todos los datos que aparecen a continuación. Fíjate, en el caso de la situación, yo he puesto que es un caso general, puesto que no cumplo con ninguna de las opciones anteriores, pero revisa porque puedes marcar la situación en la que te encuentres. Ya luego tendrás que rellenar la dirección de notificación del expediente. Recuerda rellenar todos los campos y verificar que la opción para recibir la documentación electrónica está marcada. Cuando termines de rellenar todo, simplemente vas a crear la solicitud dando clic al botón que tiene el mismo nombre. Una vez que lo hayas creado, puedes revisar de nuevo todos los datos y si aparece todo bien, debes continuar con el procedimiento. En la pestaña superior, pulsa donde dice Documentación. Este será el espacio donde debes adjuntar toda la documentación necesaria para la solicitud. Hablemos entonces de la documentación. Los documentos obligatorios que debes tener digitalizados son El certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado y apostillado. El certificado de nacimiento de origen legalizado y apostillado. El pasaporte completo en vigor y el permiso de residencia vigente. Estos documentos los debes subir a la plataforma, como te dije, en PDF. Y en cuanto al nombre del archivo, no debe tener espacio ni caracteres especiales. Por ejemplo, si vas a subir el certificado de nacimiento, podrías poner el siguiente nombre como está en la pantalla. Certificado de nacimiento israelpedrosa.pdf Esto te evitará muchos dolores de cabeza porque, de lo contrario, el sistema no te dejará avanzar. En cuanto a otros procedimientos, si deseas, puedes subirlos en el desplegable Otros. No es necesario que ni los antecedentes penales de España ni el padrón lo tengas en digital porque todo esto se va a consultar desde el sistema. Así que no te preocupes. Simplemente, marcando el consentimiento en la comprobación automática, lo podrás acreditar. Posteriormente, pasarás a la sección del pago de la tasa. Esto lo puedes realizar mediante una oficina bancaria o a través de la propia pasarela de pago de la plataforma. Esta funciona como una compra online. Solo tienes que colocar los datos de la tarjeta y procesar la compra. Si vas a realizar el pago con tarjeta como yo lo hice, debes poner en la primera casilla el código de la entidad bancaria. Debajo de este campo encontrarás el listado de las instituciones bancarias para que selecciones la que tienes. Luego, debes poner el número de la tarjeta y los datos que te solicitan para procesar el pago. Y una vez que te aparezca que este se realizó correctamente, dirígete a la sección de exámenes y allí vas a pulsar el botón editar. Verifica que esté marcada la opción donde consientes la comprobación automática de la realización de la prueba en el Instituto Cervantes. Y ahí vas a hacer clic en el botón comprobar. Justo debajo debe aparecerte la respuesta por parte de la plataforma y la vigencia del examen que realizaste. En mi caso, solo tuve que realizar una sola comprobación porque soy hispanohablante, pero tienes que hacer la comprobación de ambas en caso de ser necesario. Y bueno, luego pulsas en la opción guardar y te diriges a la pestaña resumen y envío. Esta opción te permite verificar toda la solicitud para que no te dejes nada por fuera. Otro aspecto importante que debes tener en cuenta es el navegador de internet. El que te permite realizar la firma es el navegador Internet Explorer. No importa si subes la documentación desde otro navegador, lo que sí tienes que tener en cuenta es que a la hora de firmar la solicitud lo hagas desde Internet Explorer. También debes tener en el ordenador la aplicación autofirma. Si no la tienes, te dejo el enlace para que lo descargues. Una vez que realices el registro y la presentes formalmente, es decir, que firmes el documento con esta aplicación, vas a tener un número de registro que te va a permitir consultar en todo momento el estado de tu tramitación. Con solo poner en Google cómo va lo mío, tendrás un enlace para que puedas revisar cómo va tu expediente. Pero si no lo consigues, no te preocupes porque te la dejaré también en la descripción. Y bueno, espero haberte ayudado a que por tus propios medios puedas solicitar la ciudadanía española vía telemática. Recuerda que si tienes alguna otra duda, puedes dejarla en los comentarios. No te vayas por favor sin dejarme un like y compartir este video si crees que le puede interesar a otra persona. Aprovecha que si no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Yo soy Israel Pedrosa Ramos. Hasta un próximo video.